6.200.000 parados, una cifra tremenda que conocimos antes de ayer y que entre otras consecuencias está provocando que tengan que abandonar nuestro país miles de españoles y de inmigrantes que llegaron en la época de bonanza. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, conocidos también esta semana, la población española empadronada ha descendido por primera vez en los últimos 17 años debido fundamentalmente al éxodo de extranjeros. En un año, desde enero de 2012 hasta la misma fecha de 2013, más de 200.000 inmigrantes han retornado a su país de origen. Hace unos años España era para ellos un sueño. La crisis ha cambiado ahora esa realidad. Muchos se ven en la calle, sin trabajo, sin prestaciones sociales y en los casos más extremos acogiéndose al programa de retorno social para las familias que no tienen dinero ni para pagarse los billetes de vuelta. Hola, soy Florencia. Al saber que me iba, me puse a llorar. Pero después supe que mi hermano me va a regalar un perrito y eso me pone muy feliz. Veré a mis primos, a mis tíos y conoceré mi país, Chile. Creo que estamos tomando la decisión correcta en estos momentos. A veces sentimos como que dejamos algo inconcluso, pero es el momento de volver. A lo mejor no nos llevamos las maletas llenas de dinero, pero sí vamos con muchas amistades, mucha gente que nos quiere. Son tantas cosas que uno quisiera llevar y no puede. Toda esta es la costa chilena. Tú has nacido, ¿cierto?, en esta ciudad, La Serena. Ah. Pero nosotros, al coger el vuelo, llegaremos acá, a Santiago de Chile. A Santiago y después vamos a Viña del Mar. A Viña del Mar, donde están los abuelos. ¿Ibas a ver a tus abuelos por primera vez, no? Sí. De pequeña los vi, pero ya no me acuerdo. Florencia era un bebé cuando llegó con su familia a Málaga. Cuando vio que nos íbamos, mamá me dice, cuando yo me vaya a mi país, mi señor me va a buscar y no me va a encontrar por ningún lugar. Y eso realmente a mí me impactó. Tenemos a Catalina, que tiene 14, y Florencia, que tiene 6. Y, bueno, viendo las posibilidades de trabajo y mejores futuros para nuestros hijos, decidimos venirnos a España. Y estamos acá ya siete años. Permiso. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Permiso. ¿Sí? ¿Cuánto marcháis? 30. Yo me quedo triste porque se me da una de las mejores a mí. Estáis acertando en ir a vuestro país porque el momento aquí está malo. Y yo veo acertado la deficiencia que ha visto malo. Y quiero que tengáis contacto con nosotros. Mi profesión es carpintero y un amigo que yo tenía que se vino para acá en aquel entonces, me ofreció que si él se llegaba a establecer y las cosas le iban bien, me iba a mandar a buscar. Y así fue. Para pagar el viaje de toda la familia, tuvieron que vender su casa en Chile. En ese tiempo, todo el trámite de regularización era bastante lento. Fue prácticamente un año. Y cuando está saliendo la resolución, es en ese momento cuando la empresa liquida. Y, bueno, en ese momento quedo sin empleador. Entonces, mi primera solicitud sale denegada. Después lo intenté dos veces más y también la respuesta fue negativa, justamente porque las personas que me hicieron contrato tenían problemas en la seguridad social. Sin contrato no hay permiso de residencia. Esta situación condicionó sus vidas. A mí, por ejemplo, me tocó vivir la muerte de mi madre estando en este país. En donde no poder ir a verla, cuando más me necesitaba, fue algo muy fuerte. Lo sufrí mucho. Bueno, son las penas que los precios que a veces uno tiene que pagar por estar lejos de tu país, de tu tierra. Todos estos años han vivido con el temor a ser detenidos. Un temor que se hizo realidad. Venía de mi trabajo, estaba en la calle y me cogió la policía. Y estuve toda la noche en el calabozo. Y ahí ya fue cuando, hace unos meses atrás, entró nuestra preocupación en forma más fuerte. Si a él en ese momento lo deportaban, ¿qué hacía yo con las niñas acá? Y corriendo el riesgo de que me podían deportar a mí también. Creo que ha sido lo más difícil que hemos vivido acá en ese momento. Y por lo menos mis niñas, igual, la pequeña, ella se da cuenta de todo y me decía, pero ¿y por qué mi papá está ahí? O sea, si él no es malo. Había que tomar una decisión. Y esa decisión fue el hecho de habernos inscrito en Cruz Roja, el programa de retorno voluntario, porque es la puerta que se ha abierto en este tiempo. El retorno social es uno de los programas que el anterior gobierno puso en marcha para ayudar a inmigrantes sin recursos que desean volver a su país de origen. Si bien es cierto, uno regresa, pero también claridad absoluta de lo que nos vamos a encontrar no la tenemos. En vuelo directo son aproximadamente 1.000, 1.200 euros cada pasaje. Fuera de otros gastos extras que se producen y somos cuatro personas y no tenemos ese dinero. No hemos podido ser capaces de ahorrar. Hemos vivido, tenemos para nuestros gastos ciertos mensuales, llegamos a fin de mes, pero nada más que eso. Desde 2003, casi 17.000 inmigrantes han retornado gracias a esta ayuda que les facilita billete de avión y una pequeña cantidad en efectivo para el viaje de vuelta. Entre las condiciones, no regresar a España en un plazo de tres años. Cuando Pablo solicitó esta ayuda, los fondos se habían agotado en apenas tres meses. Un año después, recoge sus billetes de avión. En dos días, él y su familia volarán a Uruguay. Es una ayuda importante. Somos cuatro. Que si no me daban la ayuda de los rojos, no me puedo ir. Ni trabajando me puedo ir. En mis mejores momentos podría volver. Yo en diez años no volví nunca. Esto es una locura. Ahora hay que empaquetar esos diez años que han vivido en Málaga y cruzar de nuevo el Atlántico. Mirá que son mis raíces también, pero esta vez lo siento más que cuando vine de allá. Pero, ¿qué va a ser? Si acá no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Si acá no hay nada. Tenemos que luchar por los niños, ¿no? ¿Te da pena irte? No, me la quiero ir. ¿Te quiere decir por qué? Porque está mi abuela y mi tío. ¿Tienes ganas de verlos? Sí, porque me le traño. Pablo es hijo y nieto de emigrantes. Nací en Uruguay. Empecé a emigrar a los once años. Padre por motivos laborales. Se fueron a Buenos Aires. Mis hijos son argentinos. Mi señora es argentina. En Argentina nos cogió el corralito. Y nos castigó mucho a casi todos. Y íbamos hacia atrás, solo hacia atrás. Pero es muy duro llegar aquí, huyendo de una crisis, proyectando la vida de una familia entera. Y al cabo de unos años, cuando ya tienes todo organizado, otra crisis y, yo qué sé, muchos sueños rotos. Ahora todavía estoy como en shock. No reacciono, pero cuando me pongo a pensar, no puedo evitar llorar. Andrea es una amiga de la infancia, casi una hermana para Sandra y Pablo. Sus caminos ahora se separan. Y a estos pequeños sí los vas a echar de menos. Los conozco desde que nacieron. ¿Y eso hay que contar? Claro. Acá la construcción es una cosa exagerada. Yo acá he pasado mis mejores años y también mis peores años. Trabajé mucho, 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 de lunes a lunes durante mucho tiempo. En mis mejores momentos pude obtener un piso, porque yo tenía una nómina muy buena. Incluso con mi nómina sola compré un piso. Y aparte me hice autónomo. Entonces, pero prácticamente me hice autónomo cuando la construcción se estaba muriendo. El banco se quedó con el piso y con una parte de sus ilusiones. Llevo todas mis cosas, todas mis herramientas. Empecé de nuevo, yo no... Cualquier tipo de herramientas de esta tienen muchísimo valor. Me siento joven todavía, capaz que dentro de 10 años, ¿sí? No podría hacerlo. Me da la sensación de que he fracasado. Y eso es lo peor que te puede pasar. Hay veces que cuando no tenés para comer para los niños, que tenés que estar esperando de lo que te decía el otro día. De ir a Cáritas, que nunca he ido. He ido... Soy una persona joven, porque yo me siento que soy joven. Entonces, es algo que no lo puedo soportar. Pero lo hice por los niños. La vecina de acá al lado me trajo para que comiera a los niños. La otra me trajo... Andrea me trajo leche. Entonces, esas cosas se ven. ¿Cómo yo voy a estar pidiendo? Si yo soy joven, puedo salir, pero no hay trabajo. A mí me encanta cuidar viejitos. Me encanta. Me encanta. Pero no hay. Si acá hay 25% de parado, 26% de parado, ¿qué hacemos? Porque yo soy trabajando, no llego a veces a pagar un alquiler. O me falta, sufro para pagar una factura de luz. Eso no puede ser. No puede ser para una persona que tiene una familia. El único que en este caso se quiere y soy yo. Y arrastro prácticamente a mi familia. Mis hijos, por ejemplo, tienen una edad complicada. Tengo uno de 15 años, el mayor, que va a sufrir como me imagino. Mucha pena porque dejo aquí a mi amigo, a todo lo que tengo aquí y allí a empezar de nuevo. Pero ahí está. Uno se va, uno viene. Yo, en seis años que estoy acá, mucha gente se ha ido. Y tú, Carlos, ¿has pensado también en la posibilidad del retorno? En el momento sí, pero en el momento no. Es muy difícil. Correcto. ¿Y usted y dejar a los hijos aquí? Una se casa ahora en agosto, las otras están casadas, viven aquí con su casa, con su trabajo. Me gustaría haberme quedado un tiempo más. Pero si es el momento de retornar, es el momento. Hace poco llegó un amigo que estaba en Chile y nos contaba que hay mucho trabajo, sobre todo el trabajo que hace Américo. Y claro, uno ve más posibilidades de salir adelante también. Yo me siento española y chilena a la vez. Me siento de esa forma, porque he estado viviendo prácticamente aquí media vida y ahora tener que irme, pues es difícil. Son sentimientos encontrados. Yo me acostumbré a la forma de vida de aquí, de Andalucía también. Este será mi último cafelito. Es algo de lo que yo creo que extrañaré. La tapita. Ah, y el serranito que a ti te gustaba tanto. Nos llevamos el llorado a la receta porque ahí viene el churro con chocolate. ¡Salud! Andy, salud. Salud. Buen viaje. Por una etapa nueva de la vida, que vaya todo muy bien. Va a salir todo perfecto. Sí, que va a salir perfecto. Lo importante es tener salud. Todas sus cosas, incluido el coche, viajarán en barco hasta Uruguay. Me voy a trabajar en Uruguay porque hay trabajo. Me quiero quedar quieto. Si me dicen que en Bolivia va a estar bien dentro de 10 años, estaré en Bolivia. Historias de emigración, de personas que buscan un futuro. Cuando se cierran las puertas del contenedor, se cierra también un capítulo de sus vidas. Estoy ansioso en irme y también ya estoy extrañando y todavía no me fui. No me voy mal. Me voy triste, lógico. Pero yo tengo la sensación de que voy a volver. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!